... ...que es la convocatoria de una huelga general de 24 horas para el próximo día 29 de marzo. Una huelga general que es el resultado inevitable de un proceso desencadenado por el Gobierno con la reforma del Estatuto de los Trabajadores por la vía del Real Decreto Ley, ayer convalidado en el Congreso de los Diputados con los votos del Partido Popular, de Convergencia y Unión, de UPN y de Foro Asturias, y el rechazo del resto de la Cámara. Un Real Decreto Ley que no se compadece en absoluto con la situación y las necesidades de la economía y la sociedad española, que es rechazable por las formas. El Gobierno, de forma imprudente, ha jugado a la contraposición de legitimidades, sin discutir, evidentemente, que estamos frente a la actuación de un Gobierno legítimo, ...que recientemente ha surgido del voto de la ciudadanía en las urnas el pasado 20 de noviembre, pero que debería haber tenido en cuenta que en un Estado democrático no hay una sola legitimidad, la suya, ...que hay otras legitimidad, que no es para contraponerlas, sino para que cada una pueda ejercer su función en los marcos donde les corresponde. Imprudente porque con esta actuación viene a arruinar, espero que no definitivamente, varios decenios de diálogo social en nuestro país. ...se decía ayer en el Congreso de los Diputados, para justificar, para argumentar alrededor de la reforma, que había habido negociación. No ha habido negociación de ningún tipo, ni hay expectativa de que haya negociación. ...al menos nosotros no lo conocemos, y no, en todo caso, con las organizaciones sindicales. No puede justificarse esta afirmación en el hecho de que el actual presidente del Gobierno, cuando todavía no lo era, ...en convocatorias por separado a cada una de las organizaciones, nos hubiera dado una especie de listado a modo de su contrata de actuaciones... ...para que con las organizaciones empresariales, los sindicatos, abordáramos la negociación de aspectos más o menos relevantes para la configuración de nuestro marco de relaciones laborales. Después de aquella reunión, no ha habido ni el mínimo intento, ni el más mínimo intento, por parte del Gobierno, de conducir el proceso de reforma a través de la negociación. ...por tanto, rechazable por las formas, rechazable por el contexto. España necesita reformas. Tiene otras prioridades que la reforma laboral. ...padecemos todavía los efectos de una reforma laboral, la impulsada por el Gobierno anterior, que, cuando se puso en marcha... ...teníamos una situación económica que había derivado en 4.400.000, más o menos, personas en situación de desempleo. Y no diré yo que por el efecto de la reforma, sino por el efecto de la evolución de la situación económica incentivado por la reforma... ...hoy tenemos un millón de personas en situación de desempleo, más que en aquel momento. Por medio, una huelga general y un serio deterioro, como es evidente, de la situación económica y social en nuestro país. No se justifica por los objetivos. Ya no se puede afirmar que esta reforma va a generar empleo. Y en lo que semeja a un ejercicio de renuncia imprudente a actuar para resolver el problema del paro en nuestro país... ...el propio presidente del Gobierno afirma que, como consecuencia de la caída de la actividad económica esperada para el año 2012... ...el paro puede crecer en España, o se pueden destruir, perdón, en España, del orden de 650.000 empleos de los actuales. Frenar la sangría del desempleo, por lo tanto, no parece ser el otro objetivo. Acabar con la dualización, introduciendo nuevos elementos de precarización de la contratación laboral, no parece ser el otro objetivo de esta reforma. En un contexto como el actual, era mucho más urgente, mucho más necesaria la reforma fiscal y la reforma del sistema financiero... ...para asentar bases de desarrollo sanas que permitieran superar lo más rápidamente los efectos de la crisis económica... ...e iniciar la senda de reducción del desempleo con una particular atención a las personas más jóvenes que, por un 50%, se encuentran en situación de paro. No es por las formas, por lo tanto, no es el contexto lo que justifica la reforma y los contenidos, mucho menos, porque nada se compadecen... ...con las necesidades de modernización del mercado laboral español. Lo hemos dicho, y reafirmo esta opinión, es la reforma más regresiva de la historia de la democracia en España. Dicen algunos que es para acabar con las leyes franquistas. Las leyes franquistas fueron acabadas en su día con el Estatuto de los Trabajadores. Con una gran discusión en nuestro país. El Estatuto de los Trabajadores ha conocido más de 52 reformas. Unas más intensas y otras menos intensas. Ha sido puesto patas arriba prácticamente en varias ocasiones. Aquí lo que se produce es una regresión brutal de la contratación, del despido, instalando el despido libre y gratuito... ...a través de esa figura de contrato de emprendedores que, nada más y nada menos, puede afectar al 99% del tejido empresarial de nuestro país. Debilita las tutelado. Debilita las tutelas judiciales. Elimina los controles y las autorizaciones administrativas. Coloca las bajas por enfermedad, por ejemplo, como causa de despido de forma abierta. Y facilitando todavía mucho más el despido, desde el abaratamiento y la introducción de nuevos elementos para evitar dudas a los juzgados de lo social... ...puede ser una puerta amplísima que se abre en un contexto de crisis para la destrucción de puestos de trabajo en nuestro país. Termino. Estas razones y la dinámica de la actividad económica que amenaza seriamente las bases del modelo social en España... ...es lo que ha llevado a Comisiones Obreras y a UGT a convocar en el día de hoy una huelga general. La huelga no es el fin. La huelga no es un fin. La huelga es un medio. Para conseguir lo que hasta ahora no hemos logrado. Que el gobierno se siente a negociar. Hay alternativas. Las hemos enviado por escrito. Nos hemos dirigido al gobierno en dos ocasiones por escrito reclamando la apertura de la negociación. El pasado día 2 enviamos un documento con una propuesta completa de enmiendas al Real Decreto Ley... ...que ahora, en nuestra opinión, deberían tener encaje en una negociación para que entrasen en el Parlamento antes de que se finalice este mes. Este es el plazo para poder restablecer desde la negociación bases de entendimiento y de acuerdo. La huelga la convocamos Comisiones Obreras y UGT. Invitamos a participar al conjunto de las organizaciones sindicales, sectoriales y de otro tipo... ...y organizaciones sociales en nuestro país. Pero la inevitabilidad de la misma la provoca el gobierno. Con la sin razón de esta reforma y con la negativa, que no calificaré, a conducir los procesos desde el diálogo social... ...desde el respeto al papel del conjunto de las instituciones que operan en el mundo de las relaciones de trabajo en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!